¡Suscríbete! 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 Tengo tres semanas que duermo Dos, tres horas al día Eso no es bueno Pero sabes que está en YouTube tu programa de la noche O sea, lo puedes ver el día siguiente Pero no es igual, a mí me gusta Convivir con la fauna Que está despierta a esa hora Viendo el programa Porque los que no están viendo el programa a esa hora Están yendo a buscar al presidente del aeropuerto Oye, sí, eso es así Bienvenido Muy poco, la verdad, viendo el programa, muy poco Muy poco Yo utilizo, muchas personas utilizan el programa Para nivelar un poco La capacidad de contenidos De conocimientos que posee O sea, cuando sienten que ya, oye, que están como que En una avanzada, que están como sobrepasando Sus límites, entonces ven el programa mío en Televent Y eso desciende a un nivel Donde no se desborda Cable a tierra ¿Cómo estás, caro Mauricio? Bien ¿Cómo están las cosas? Háblame del fútbol ayer Saludo a la gente del Real Madrid Mi vida, exactamente, mi vida se ha convertido en un infierno mediático ¿Por qué? Sí Porque salgo de la radio Directamente a la televisión De la televisión llego a la casa Beso a mi esposa Beso a la niña Beso al perro Le lanzo una galleta a cada perro Tengo dos Y luego me instalo al Twitter Mientras veo televisión O sea, me he convertido en un robot mediático Entonces, no La verdad que estoy muy desconectado De la noticia, aunque no parezca Ayer me enteré de dos cosas Messi, falla un penal Eso fue antiguero ¿A tuve? Eso fue antiguero Pero te entiendo Porque estás corrido Cuando uno tiene que decir Sí, el tío te ha corrido Te entiendo Oye, puedes querer ir a Candelaria Todo el mundo anda alborotado Porque el tío este de la radio anda corrido Lo ha dicho, sí lo ha dicho ¿De qué estoy hablando yo? Bueno, otra de las cosas horrendas De cuando uno tiene un programa En la medianoche Es que uno termina por saber Si el programa es hoy O es ayer Es claro O es mañana O sea, ¿cuándo es? O sea, tú dices Hola, buena ¿Cómo están hoy? No, bueno Ayer, ¿cómo están? Pero es hoy O sea, bueno Comenzamos Pero mañana Mañana seguimos Que es ahorita Dentro de un rato Pues es el himno Entonces ¿Y mañana tenemos O es hoy que tenemos? Me siento ¿Tuviste la película de Memento? Claro Por supuesto Estoy a esto de Memento Pero tatuado y todo A esto de Memento a la madre Por haber aceptado ese trabajo Por haber aceptado ese trabajo La, la, la Yo me mento La madre Perdió el Madrid Ajá, perdió Perdió el Madrid Pero hubo un problema Y con Sergio Ramos Sí Que pateó un penalti Se equivocó de porte Se equivocó de porte La pelota ayer me cayó En el estudio anoche Sí Tres penales fallaron ayer No puede ser Tres No, fallaron uno Atajó dos el arquero Ah, bueno No es lo mismo Pero entonces será cierto Que tú seas de porte No significa que me corrija así Perdóname Permíteme educarte Mi querida Verónica Gómez No es lo mismo Bueno, está bien Igual lo fallaron Excelente método de educación Ven acá Estás en la silla de Guillermo Te toca corrientazo Epa No, me dijeron por acá por Twitter Que tengo que decir No a cada rato Como Guillermo No No Así como No No Es como No Hacia atrás En fe En fe No Eso Eso Y ponte furiosa Por la marina Y tienes la colita Así que ya la crinejita No me toques Carlos Mauricio Por favor Bueno, hoy Están haciendo la suplencia Acá A Miguel Arias Y a Guillermo Díaz Quienes, por cierto Decidieron dedicarse a lo suyo Y retomaron sus trabajos Como ¿Cómo llaman? Agentes aduanales Están trabajando en las aduanas Uno en Portocabello Y el otro está en la guaira Miguel se fue a Portocabello Ese fue un poco antes Y Guillermo ayer a la guaira Es paradójico, ¿no? Que Miguel está en Portocabello Es, sí Es verdad Es muy paradójico Un sujeto tan calvo Que Miguel estaba de luna de miel Con un tal Andrés García Eso también También se especulaba Tú sabes que fue un fin de semana de rumores Claro Andrés García El actor este de la bombita El Oh Oh Tú sabes que todos vamos a parar En esa cuestión de la bombita La carburilla Eh, sí lo sé Sí lo es Bueno, son las 6, 11 minutos Bien, tengan muy buenos días Sintonizan de nuevo en la mañana La nueva generación Sintonizan de nuevo en la mañana Sintonizan de nuevo en la mañana Sintonizan de nuevo en la mañana Gracias.